Buenas a todos, bienvenidos a este video nuevo de Poncho y este les traigo este video este porque quiero hacer un canal así como ticsp pero no tanto así como que varios comentaristas que así como ustedes verán no es así como ticsp es algo un poco más pequeño simplemente que quiero pues que la gente me conozca no por el contenido sino porque me gusta que un público me diga que siga creciendo en youtube y de veras eso me gusta mucho porque varios me lo han dicho por mensaje privado mensaje directo o así muchos me lo han dicho bueno quiero crear un canal que se llama MontageMex se lo voy a dejar aquí en la descripción de este video eh bueno este también abajo aquí en la descripción les voy a dejar los requisitos para que puedan participar en el canal eh bueno y por lo menos voy a tener 780p de calidad si pueden hd bueno un saludo a todos adiós a todos a todos a todos a todos